Buenas tardes. Estos son algunos de los temas que Diario Epoca tendrá en su edición de mañana viernes 2 de diciembre. Mañana, en sesión extraordinaria, el Consejo Deliberante de Capital tratará el polémico proyecto que prevé Alcohol Cero en las fiestas de egresados. El expediente llegará al recinto con despacho favorable y se prevé que el oficialismo imponga su número y sancione la ordenanza. Esta mañana fueron presentados los nuevos equipos para mejorar la recolección de residuos de la capital. El moderno equipamiento significó una inversión de 120 millones de pesos. Se tratan de camiones compactadores, volcadores, barredoras automáticas y máquinas viales. El pediátrico en alerta. Por día atienden a unos 300 niños con enfermedades respiratorias. Aseguran que el número es muy elevado para esta altura del año. Los profesionales piden a los padres que extremen los cuidados, especialmente en los bebés. Esta mañana entregaron los premios del concurso Sello Correntino. El mismo identificará los productos y servicios que ofrecen las industrias locales al país y al mundo. La propuesta Yacaré resultó la elegida y sus creadores son Dolores Andrea Rojas y Darío Silva Harper, que se llevarán un premio de 30 mil pesos. Para mañana un nuevo capítulo en la rica historia correntina de la mano de Carlos María Vargas Gómez y Jorge De Niri. En lo que tiene que ver con el ámbito policial, en Goya la justicia condenó a 12 años de prisión a Margarita Emma Fleita. La mujer en julio de 2013 se realizó un aborto inducido en el baño de su vivienda. Luego arrojó el cuerpo sin vida del bebé a un desagüe a cielo abierto. Ladrones se llevaron un suculento botín en el robo a una casa en el barrio Ciudad de Arequipa, de nuestra capital. Luego de desactivar la alarma y cortar el tendido eléctrico de seguridad, los malvivientes recorrieron la vivienda y se alzaron con 300 mil pesos entre dólares y moneda nacional. Gracias a la loable labor de un policía de Franco, un ladrón pudo ser detenido y se recuperó lo robado. En el barrio 9 de julio, un motochorro arrebató la cartera de una mujer. El efectivo no dudó en perseguir al delincuente y tras un forcejeo pudo reducirlo. En el ámbito deportivo, mañana San Martín comienza la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol. En Buenos Aires enfrentará a Ferro. El equipo correntino coronó un inicio de temporada brillante y culminó primero en la Conferencia Norte. Y esta noche, River juega con gimnasia, una de las semifinales de la Copa Argentina. Todos los pormenores del encuentro los podrás apreciar en las páginas del Diario Popular, que nos acompañan nuestras ediciones de lunes a sábado. Y mañana también el suplemento cultural y suplemento joven. Y queda muy poco para uno de los espectáculos que va a ofrecer Rivera Producciones. Espectaculares sorteos que este fin de semana Época premiará a sus lectores. Mañana habrá tres ganadores de pases libres totales para el recital de Maluma. Y hay que estar atentos a las redes sociales porque, además, Época regalará 20 entradas para este gran espectáculo. Y el sábado sale la segunda moto del sorteo de los cupones con los clasificados insólitos. Desde la redacción de Diario Época, para Canal E, Néstor Luxem Ferreira.